El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, una enfermedad infecciosa que se puede curar cuando se recibe el tratamiento adecuado. Esta se puede transmitir fácilmente. La tuberculosis es transmisible y el método por el cual se transmite es a través de las partículas generadas durante la tos, por gotitas o por aerosoles. La persona con infección tuberculosa tose en el medio ambiente y otra persona susceptible que respire en ese medio ambiente puede adquirir. El vacilo. Cada año se diagnostican cerca de 12.000 casos nuevos de tuberculosis en Colombia y su diagnóstico se realiza por medio de la baciloscopia, que debe ser realizada durante tres días seguidos y ordenada por un médico. Si el resultado es positivo, se debe iniciar el tratamiento que dura seis meses y se divide en dos fases. La segunda fase dura cuatro meses y se hace día intermedio durante cuatro meses con dos medicamentos que también tiene que hacerse en forma supervisada estrictamente. Esta enfermedad puede afectar varios órganos dependiendo del paciente. La tuberculosis es el principal órgano que afecta porque es la puerta de entrada, es el pulmón y más o menos entre el 85 y 90% de los casos son tuberculosis pulmonar, pero también hay formas extrapulmonares de tuberculosis. Puede afectar otros órganos como el riñón, el tejido óseo, meninges, gastrointestinal, pericardio. Para descartar o confirmar si se padece esta enfermedad, puede dirigirse al punto asignado de atención de la nueva EPS. Recuerde que los estudios son gratuitos.